Bueno, pues vamos a platicar también con la protagonista de esta historia, desde que vimos el video. Ha habido mucha empatía para ella en las redes sociales, en las llamadas que hemos recibido aquí en nuestro WhatsApp. Y es la maestra Brenda quien nos toma esta comunicación. Gracias, maestra, por platicar con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias a usted por comunicarte con el maestro. Muchas gracias. Han pasado ya tres días, muchas cosas, muchas citas, muchas reuniones. ¿Cómo se siente al día de hoy, maestra? Pues, como decir, desalcanzado, tanto físicamente como emocionalmente. Es un desgaste horrible, pero pues obviamente seguimos sacando fuerzas de donde sea para seguir con este proceso. Para seguir con este proceso. Nos decía la directora Norma que ya van a proceder con el apoyo psicológico, pero aún así la escuchábamos a usted. Después de esta agresión, pues no quería regresar a trabajar. No, es horrible que un día estés bien y al otro ya no sepas qué va a pasar con tu vida. O sea, es horrible salir con miedo a la calle, no poder ni siquiera dormir tranquila. Entonces, pues yo todavía no sé qué sigue para mí. ¿Has sentido el apoyo por parte de la escuela? Sí, los directivos me han demostrado su apoyo en todas las cuestiones. Como se lo acaba de decir la directora, me ofrecieron apoyo también para mi emocional. Entonces, pues apenas también estamos como en eso porque obviamente eso es de urgencia tratarlo también. ¿Y de las autoridades? De las autoridades también he tenido buena respuesta, principalmente de policía de género. Han estado muy al pendiente de mí, de cómo me siento y a dónde voy a ir para escoltarme. Entonces, por esa parte sí siento un poco de tranquilidad. Un poco de tranquilidad. Maestra Brenda, ¿cuántos años tiene usted trabajando ahí en el Colegio Frida Kahlo y cuánto tiempo de docente? Yo tenía apenas cinco meses trabajando para el colegio y de experiencia ya tenía dos años en otra institución. Le pregunto lo mismo que le preguntaba a la directora Norma. ¿En algún momento alguien les advirtió que podría haber padres violentos, padres que reaccionaran de esta forma y que fueran hasta el colegio a tratarlos así? Pues la verdad es que no. Yo nunca pensé que me fueran a tratar de esta forma, que me fueran a agredir de esta forma. Creo que nadie está preparada para eso, pero debería de considerarse porque nadie está exento a sufrir estas agresiones. Nadie está exento y, por supuesto, mucho menos preparado a la forma en la cual ocurrió esto. Cuéntenos un poco de esta mañana de lunes. Más o menos a qué horas ocurrió, maestra Brenda, y lo que usted recuerda del momento en el que abrió la puerta. Ocurrió más o menos a las 9.40 de la mañana. Llegaron los padres. Yo abrí una ventanilla para ver quién era cuando tocaron. Bueno, me percato de que son ellos. Les pedí, bueno, les dije que los podía ayudar. Ellos me comentaron que querían hablar con la directora o con alguna maestra. Yo les dije que respecto a qué situación, ellos me comentan que una situación de su pequeño. Yo les digo que me permitan un momento. Subo, les digo a la directora y me dice que si los puedo ascender, que solamente les diga que tienen una cita con la coordinadora el día miércoles a las 8. Yo les dije que está bien. Bajo, abro la puerta para informarle eso a los padres de familia. Y pues de ahí se viene todo. El papá prácticamente se mete a la escuela, empujándome en la puerta. Enseguida entra la mamá agrediéndome, golpeándome, me jalonó por todo el patio. Esto siempre acompañado de agresión verbal. Claro. Me pegaron, me arrodillaron, me amenazaron con el arma de fuego a la señora de la cocina. De igual forma, también fue agredida. Entonces, todo esto fue horrible. Y pues obviamente estos papás no pensaron en todo el riesgo que estaban poniendo a las personas que estábamos. Por supuesto. Ahora, usted narra que este pequeñito ni siquiera estaba en su clase, digamos, permanente, de manera fija. O sea, usted llevaba... Ah, ¿se cortó ahí la comunicación? Se cortó. Sí, ok. Ahorita la retomamos. Y bueno, nada más sigo explicando este tema. Y es que la maestra Brenda lo que había dicho es que ella no era la maestra de planta, vamos a decir así, de este pequeñito. Sino que era como que llevaba nada más un par de días con él como alumno. Y mi pregunta para la maestra Brenda es saber si ella había tenido algún contacto o si sabía, por ejemplo, que este pequeñito fuera quizás víctima de bullying, que es otra de las muchas posibilidades. ¿Está por ahí, maestra? No. Me dicen que está complicada la comunicación. Vamos a marcar una pavada porque ya nos estamos atrasando los cortos comerciales e intentamos retomar la comunicación con la maestra Brenda. Volvemos al telediario. Y maestra, le preguntaba al último si es que, bueno, en realidad, ¿qué ha ocurrido? Porque usted no era la maestra de planta de este pequeñito, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo estoy en el área de guardería. Él va en kinder. Entonces, pues no, yo directamente no estaba con él. Sin deberla ni temerla, maestra. ¿Le pasó a esto? ¿Que le ha cambiado la vida? ¿Un instante que le cambia la vida? Sé que ha andado en citas, en audiencias, recibiendo personas, pero ¿ha tenido tiempo de pensar, de reflexionar qué puede pasar en los siguientes días con usted, con esta carrera? Pues la verdad es que no. El proceso ha sido demasiado difícil. Sí. Pues ahorita como que apenas, este, tengo tiempo, ¿no? Entonces, pues es lo que les comentaba ahorita de un momento a otro. Yo ya no sé qué va a pasar el día de mañana. Entonces, obviamente, pues eso es como mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, por supuesto. Y sé que todo ha pasado muy rápido. Entró usted en una vorágine en la cual no se esperaba, que por supuesto no la deseaba, sin duda. Pero esperamos que salga algo bueno de esto, que usted se encuentre sobre todo bien. Fue atendida ya físicamente. Entiendo que psicológicamente lo hará muy pronto. Hace falta. Es necesario. Pero usted piensa seguir siendo maestra, seguir siendo docente, seguir cuidando a pequeñitos. Claro, porque, pues, eso es lo que, para lo que yo me estoy preparando. Yo, este, cada día trato de ser mejor como persona, de superarme como persona y profesionalmente. Si yo hago esto es porque lo amo, porque a eso es a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, claro que yo quiero seguir con mi carrera porque es algo muy, muy bonito. Es algo muy bonito. Y así lo deseamos nosotros también. En lo que le podamos ayudar, estamos a sus órdenes. Gracias, maestra. Gracias. Gracias por ayudarme y por preocuparse por mí. Muchas gracias. Gracias a la orden, maestra Brenda. Y bueno, tardará tiempo en procesar todo esto. Por supuesto. Tardará tiempo, pero lo importante es que se siente apoyada, está satisfecha con la ayuda que está recibiendo y en los siguientes días va a decidir qué con su futuro. Gracias. Gracias.